¡Soy yo, Virginia! ¡Abre! ¡Abre, Virginia! ¡Quiero verte! ¿Quiere pasar, Don Rodrigo? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Qué es lo que ha salvado! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Maldito! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Maldito! ¡Que los alberto! ¡Nunquera! ¡Te odia! ¡Qué hombre, Dios! ¡Te odio! ¡Y me los vas a pagar! ¡Te juro que me los vas a pagar! ¡Maldito! 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 Yo no tengo defensa, y es que eres como nadie, te da vida a mis días. Mi intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Mi intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el ar. Mi intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el ar. Solo es una intrusa. Solo quiero tranquilizarte, pedirte que no me tengas miedo. Sé que he sido un poco brusco al exigirte algo que no puedes sentir de un día para otro. Pero te prometo que te voy a dar tiempo, Virginia. Tú eres mi esposa. Ahora solo te resta aprender a quererme, ¿me explico? Sí, don Rodrigo. Voy a dedicar el resto de mi vida a ti. A quererte, a protegerte, a darte el cariño que necesites. Trata de valorar todo eso. Y cuando llegues a quererme, dímelo. Dímelo sin rodeos. De veras, Virginia. Virginia, yo sabré esperar a que te enamores de mí. Puedes seguir viviendo tranquilamente en esta casa. Yo no te voy a acosar. Solamente no olvides... ...que eres mi esposa. ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Vení la otra! ¡Los dos me la van a pagar, lo juro! ¡Lo juro que me la van a pagar! ¿Pero qué gritos son estos, Anabela? ¡Oye, señora! ¡Mira el vestido de novia! ¡Míralo cómo está! ¡Oh, qué barbaridad, mi hijita! ¿Fue Elena? ¿Fue esta loca? ¡No! ¡Fue yo! ¡Fue yo! Pero, Anabela, tu vestido de novia, yo no lo necesito. ¿Qué, ya no vas a casarte? ¿Por recibir sí? Por la iglesia ya no. ¡Ya no me voy a casar! ¡Ya no! Tranquilízate, mi hijita, tranquilízate, por favor. No va a ser daño. Por favor. Voy a darme a calmar. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero nada! Anabela, no puedes seguir así. Te hace daño, mi hijita. Me voy a poner peor, mamá, peor. No te imaginas cuánto. Todos los que se están burlando de mí me lo van a pagar, ¡me lo van a pagar! Me voy a vengan y me voy a vengan de ellos. Y destrozó su vestido de novia. Estaba histérica, fuera de sí. Pero si ella quiere casarse. Dice que por la iglesia, no, que solo por el civil. Insiste en lo mismo. Volvió a hablar de venganza. Te digo que algo sabe de Carlos Alberto y la madrastra y quiere desquitarse. Pero si aún estando así las cosas, nuestra hija quiere casarse con él, quedamos en que vamos a dejarla. No, no, yo no he aprobado esa decisión que es solo tuya. Mira, Maximiliana, a nosotros también nos conviene que se casen y se vayan de viaje. Y en cualquier lugar que se encuentren, que Carlos Alberto la convenza para que se opere. Eso se llevará su tiempo y nosotros lo aprovecharemos para alejar el peligro que significa Carlos Alberto en la platería. Junto con la tipa esa, la tal Virginia. Hay que alejarlo, Maximiliana, entiéndelo, no seas necia. Hay que dejarlos que se casen, porque le conviene a nuestra hija y porque nos conviene a nosotros. Ya pueden proceder con los pagos. Y estos son para archivar. Dáselos a Elizabeth. Ella es ahora la encargada del archivo por órdenes de tu papá. ¿Estás molesta? No, ¿por qué? Ayer fui un poco duro contigo, pero debes tratar de entenderme. Sí, Danilo, te entiendo. ¿De verdad no estás molesta conmigo? No, Danilo. Tú tienes tus razones y yo las mías. Virginia, quiero que esta noche salgamos a divertirnos solos. ¿No me respondes? Me sorprende tu invitación, Danilo. No vamos a distanciarnos por una plática. Solo fue una aclaración que quise hacer. Muy desagradable, por cierto. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Mira, hoy te vas temprano para que te dé tiempo de arreglarte. Y yo te llamo cuando ya vaya a pasar a recogerte. ¿Estamos? Bueno, es que... ¿Te vas a negar, Virginia? En la casa me necesitan... En tu casa hay suficiente gente que se puede atender sola y pueda atender a los demás. Esta noche la dedicarás a mí. No me digas que no. Esta noche, Virginia, deberá de quedar en nuestro recuerdo como una noche inolvidable. A las ocho estoy por ti. Está bien, Danilo. Pobre Anabella, la veo muy mal. Y la encontraste ya tranquila, antes de que llegaras cuando regresó de la clínica. Estaba fatal, le dio una crisis. Hasta hizo pedazos su vestido de novia. Debe ser terrible para ella lo que está pasando. ¿Y Danilo? En su recámara, arreglándose. Le oí decir que va a salir con tu madrastra esta noche. ¿De veras? Estando ella... ¿Qué cosa? No, nada. Pensé en vos, Altano. ¿No sabías que van a salir? No. No, no sabía nada. Bueno, deberías estar pendiente de todo, Máxime, si Danilo te interesa como dices. Virginia es la que debería cambiar de actitud y olvidarse de Danilo. Ella sabe muy bien que tiene que hacerlo. Hay cosas que mucha gente ignora y que pueden cambiar el destino de todos nosotros. Hasta el de Virginia. No te entiendo, Raquel. ¿Qué le parecería a usted, doña Maximiliana, si yo le dijera en este momento que mi papá no está muerto? No lo hagas, Virginia. No salgas con Danilo esta noche. De verdad que no se me antoja, Sagrario. Pero debo ir. Y nuevamente voy a mentir. No olvides que tengo una misión que hay que cumplir en beneficio de los Conquera. Ojalá pudiera descubrir algo que no sea la oportunidad de recuperar lo que los Roldán le robaron a don Rodrigo. Antes que Carlos Alberto se case con Anabela. A ti no debe importarte si Carlos Alberto se casa con la señorita Anabela o no. Tú no puedes ser un obstáculo. Al contrario. Debes colaborar renunciando a él. Pero renunciando de verdad, de todo corazón. Sagrario, me estás obligando a que yo ceda con... No, no, Virginia. A nada. En esas cosas es tu conciencia la que debe decidir. Sea como si eres la esposa de don Rodrigo. Y don Rodrigo está vivo. No debes ir a esa cita. Es una broma, Raquel. No, es solo una pregunta que le hice. Pero es que Rodrigo está muerto. Y si no lo estuviera... Pues, obviamente me alegraría por ustedes. Siendo huérfanos también de madre, recuperar a un padre debe ser algo maravilloso. Aunque eso no va a quitar la mala imagen que tengo del apellido Junquera. Pues podría ser que mi papá estuviera vivo. ¿Cómo puede ser también que Virginia y Danilo no se casen? O que Anabella sí sea muy feliz con mi hermano Carlos Alberto. O que la que se casó...